Eh, demasiado fácil. Ahí está. ¡Hostia, que se ha levantado! ¡Vamos a la mariquita! ¡El mapa de la pazborra! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos en el capítulo 11 del Celta Skyward S-Word HD. Y bueno, pues vamos a continuar aquí en el templo de la contemplación. Porque en el capítulo anterior entramos e intentamos averiguar dónde estaba lo de la arañita y tal. Y bueno, desciframos lo que es la primera agua. Pero ahora tenemos que encontrar dónde está la segunda gema del agua. O sea, es que no tengo ni idea. Vamos a ver si podemos buscarla. Vamos allá. Vamos a ver. Bueno, vamos por aquí. Dios, Dios, Dios. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Nada, no puedo. Tiene que ser aquí. En el tronco este. A ver si... Vamos a ver. Vale. Y ahora salto aquí. Ahí. Perfecto. Ahora puedo coger esto de aquí. Y puedo coger esto. Que no cogemos en otro vídeo. Vale. Bueno, ahora vamos a buscar el millón de la araña. A ver si encontramos algo. A ver, según esto, dice que hay dos puertas a los lados. Una arriba y otra abajo. Aquel que golpe las gemas lo pasará sin problema. O sea, yo ya he ido hacia abajo y la otra estará arriba, ¿no? O esa es la de arriba y la otra abajo. Porque por aquí yo le doy a esta araña, ¿vale? Y ya he comprobado, como ya podéis ver, mirad lo que pasa. Que lo único que hace es eso. No hace más nada. Le puedes dar varias veces que va más rápido y no pasa nada. Bueno, pues, y algo así y tampoco llega. O sea, es que no llega el personaje. Entonces, me quedo un poco pensativo. Y no sé realmente qué es lo que hacer. Porque. A ver, vamos a buscar aquí a ver si, por casualidad, encontramos algo diferente. Vale, vamos a ver si tengo que postrarme ante esa cosa verde. A ver, no llega ni de coña. Ni de coña llega. ¿Qué va? ¿Eh? ¿Ahí que hay, tío? ¡Hostia! Espérate. Hay como un pasadizo por aquí, ¿no? ¿Podré pasar? ¡Hostia! ¡La gema, tú! ¡La gema! Vale. ¡La segunda gema, tío! Entonces, la otra estaba arriba, claro. Porque estaba... Pero esta estaba abajo, pero no tiene sentido. Porque si esta está abajo y la otra está arriba, entonces, ¿qué hace abajo después de la segunda cámara? No tiene sentido. Pero bueno. Nosotros hemos descubierto a la izquierda. A ver, ¿qué tal? Hay que encontraros aquí. Hostia, un no mojudo. Demasiado fácil. Ahí está. ¡Hostia, que se ha levantado! ¡Toma, mariquita! ¿Esto qué es? Has conseguido un broche calavérico. Tiene la forma de una calavera. Símbolo de los Bokoblin. ¡Oh, vale! ¡Hostia, más cositas, chaval! ¡Qué bueno! ¡Hostia, hay arañas aquí, eh! A ver, ¿qué pasa? Mira, tenemos aquí... Cositas. Vale, perfecto. Vale. ¡Tú! Te vas a chulear, de quien yo te diga. Acabo en San Buen 10. Vale. Estoy viendo una cosa. Aquí. Vale, eso es una liana. Quizás tengo que balancearme por las lianas, porque como las arañas están puestas en el astro, no va a dejar. Perfecto. Perfecto. Taco, saco esto. Nada, no se va a pegar, ¿no? No se va a pegar. ¡Toma! En la cara. En la boca. ¡Vamos, vamos! ¡Pégame! En la boca. ¡Toma! ¡Me ha pegado otra! ¡Eh! ¡Eso es aquí! ¡Toma! ¡Me ha pegado otra! ¡Me ha pegado otra! ¡Eso es una mariquita! ¡Uy! ¡Eso es marico! ¡Vira, mira, mira! ¡Míralo! ¡Mira, aquí va! ¡Eso es marico! ¡Toma! ¡Yo soy más listo! Pero aquí no hay nada, ¿no? Nada, 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 nada. Vale, esto es para cruzar, mira. Vale, demasiado fácil. Vale, esto igual. Vale. Perfecto. Vale, ya está. A ver, ¿qué dice aquí? Dice... Un mapa del templo hay dentro de la sala ubicada en el centro. ¿Eh? Un mapa del templo hay dentro de la sala del centro. O sea, quiere referirse a la sala donde hemos estado y la de agua. Las vías abrirán si tocas las gemas marcadas con X en el mapa. O sea, o sea... Que la gema que estaba abajo, ¿vale? Era la gema de la puerta. Y la otra gema estará arriba. Pero la gema que hay que abrir la puerta del mapa, que seguramente es el que dice el templo, es la gema que está arriba, que... Bueno, la que hemos abierto en la antesala. Que es... Una gema con una X, no sé si recordáis, que había una X en el suelo, ¿vale? Y le damos. Y se subió el agua. Hay que encontrar una que sea así también. Para que abra la segunda llave y para que abra la puerta, ¿no? O eso tengo entendido yo, vaya. Vamos a ver esta puertecita de aquí, donde me lleva. Vale, la parte de arriba, perfecto. ¿Qué es donde estaba diciendo yo? Hostia, un cofre verde. ¡El mapa de la mazmorra! Yo parezco Doraemon. Ahora podrás consultar en todo momento tu posición y los lugares por explorar. También indica la ubicación de los cofres de tesoros, así que no te olvides de utilizarlos a menudo. Informo al amo de que ha obtenido el mapa de este lugar. Para consultarlo basta con pulsar menos. El mapa permite la ubicación y el estado de las puertas llave, cofres de tesoros, etc. Así como los ciertos puntos de interés marcados con X. Pero advierto al amo de que no es posible colocar balizas en espacios cerrados como este. O sea, que estamos aquí y tenemos que pulsar la puerta esta para acceder a la cámara, ¿vale? De aquí al lado. Entonces, nosotros hemos ido aquí, a la izquierda, que no recordáis. No, no, espérate, espérate. La sala, ¿vale? La derecha hemos ido y hemos activado la X. Pero aquí está otra X, tío, para abrir la puerta. Tengo que volver aquí. Pero primero voy a investigar la parte de arriba porque hay un cofrecillo, está, está guay. Y por aquí también. Así que vamos a ir aquí, lo primero. Y vamos a investigar esta zona. Vamos a ver. A ver si puedo pasar para allá, que no. Yo creo que va a ser que no. Yo creo que va a ser que no, 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 no. A ver, por aquí no hay nada, ¿no? No puedo ir para allá. No puedo ir para allá. Hola, 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 hola. No puedo ir para allá, hola. Va a ser que no. Va a ser que no. Es que me salta. ¿Vale? A ver, por aquí. No, se queda pillado ahí y nada. La teoría era pasar por ahí hacia otro lado, a ver, por aquí. Se nos queda. Se queda ahí el Zelda y no hace nada. Hakuna Matata. Vamos, vuelve para atrás. Y hacer eso de la antesala porque aquí creo que estaba la otra gema para abrir la puerta. Que es lo que indicaba el mapa. Que es lo que me gusta. Pero, mira, mira, de hecho, creo que está allí, mira. Aquí. Ahí creo que está. Pero, ¿cómo puedo yo ir a esa sala? Esa es la pregunta. Vamos a ver, vamos a pensar. Podemos pensar, podéis pensar nosotros también en el... En el... En el... En los comentarios. Ah, mira, 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 mira. Mira, mira, mira el defecto si hago así. Ahí está, vale. Es muy fácil, ¿no? Simplemente hago así. Ya está. Ya puedo abrir la puerta. Sube el agua. Vale, perfecto, ya está Ya ha subido el agua Y ahora tendrá que abrirse, ¿no? O va a salir siempre igual Pues si sigue siempre igual Esto es una mierda Sigue cerrada, tío Venga ya, tío Venga ya, sigue cerrada Entonces, ¿cómo puedo ir hasta allí, tío? ¿Puede que aquí esté la historia? Pero, ¿cómo puedo ir yo hasta allí, tío? Hostia, esas son estatuas de películas Tiene el pensamiento yo de decir Digo, es lo que es Porque es que Es que no sé cómo llegar hasta allí, tío Ah, ya, vale Antes no se podía, pero ahora sí Ya lo he visto El tronco Antes no se podía, porque estaba muy bajo Pero ahora sí, ¿no? Ah, lo que sí Espérate que viene aquí la señora arañita Y me quiere cumpir Ah, va por culo Vamos a ver Vale No hay nada Y aquí Aquí un corazón Perfecto Madre mía, el templo De los engorrosamientos De los engorrosamientos Y aquí está la arañita Fuera Ah, ya está ¡Vamos! ¡Vamos, Abu сь! ¡Y 단, no! No hay nada Vale Ese es el Gopher Tengo que ceux No. No pasa nada. Ahí. No. Tiene que dar vueltas. Que yo también. ¡Ahí está! Como la otra vez. ¿Os acordáis del ojo ese que yo no podía pasar? Esto es lo que había que hacer. ¡Otro cofre! ¡La llave! Ahora podemos cruzar la puerta. La llave. 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 Según la antesala. ¡Ostras! Aquí va a haber mucho por hacer. Pero mucho. De hecho. Mira. Esta antesala cruza a la sala donde está la pista de celda. Entonces. Me parece que hay que ir a esta puerta. Para acceder a este cofre. Que luego. Me dejará acceder a esta puerta. Que esta puerta. O por aquí. O por aquí. O algo tenemos que hacer con el agua. Bueno. Lo que sea ese. Y las arañitas de los huevos. Bueno. Pues lo dicho. Lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Úselo a todos. Y nos vamos en el siguiente capítulo con más. ¡HASTA LUEGO!